En el último lustro, la fermentación de precisión, que palabras más, palabras menos, se refiere al uso de microorganismos como biofábricas para producir ingredientes específicos, se ha convertido en una de las tendencias en auge para el sector alimentario. A partir del conocimiento existente en la fermentación tradicional, la biotecnología alimentaria, a través de fermentaciones dirigidas, permite obtener un ilimitado espectro de ingredientes, entre ellos colorantes. Para conocer más acerca de este tipo de desarrollos, quiero invitar a Ricky Cassini, CEO y cofundador de Microma, una startup de biotecnología que desarrolla novedosos ingredientes para reemplazar los sintéticos usados en la actualidad. Con su primer producto, un colorante de alta performance producido por sus biofábricas de hongos y fermentación, Microma apunta a revolucionar la forma en que se producen ingredientes al hacerlo de una forma sustentable y escalable. Ricky es licenciado en ciencias empresariales, fue consultor estratégico de empresas y profesor de operaciones y logística. Además de fundar múltiples startups, es graduado de IndieBio, la aceleradora número uno en biotecnología en el mundo y uno de los downfounders de Westernwell Foundation en Alemania. Además, es director institucional de la Cámara Argentina de biotecnologías startups. Adelante. Gracias por ver el video. 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 Como veían en el video, hay unos cuantos problemas en la industria alimenticia relacionados a clean label, relacionados a los ingredientes que usamos y a la sustentabilidad de estos mismos. Entonces, para comenzar con esto, les quería preguntar, ¿qué ven acá? Por ahí sí tienen perfil más científico, me pueden decir bacterias bajo un microscopio, otros me han dicho larvas de insectos, pero estos son chidos. O sea, algo muy común. Y esta foto un poco más difícil, un desafío un poquito más difícil. ¿Qué les parece? Es chicle, es un pedazo de madera. ¿Qué es lo que ven? El bacon más famoso de Estados Unidos. Desde snacks, desde productos como golosinas, hasta alimentos saludables como bacon vegano. Todo tiene color, todo está artificialmente coloreado porque los alimentos procesados sin color no son suficientemente saludables a nuestros ojos, no los queremos comprar y por lo tanto las empresas venden menos. Por eso se usan tanto. Y lo que está pasando hoy en día es que los consumidores están demandando ingredientes más saludables. No quieren consumir ingredientes sintéticos, derivados del petróleo. Y hay una tendencia muy, pero muy fuerte. 92% de los consumidores tienen miedo a estos colorantes sintéticos. Entonces, están empezando a reclamar a las empresas que se cambien, que usemos naturales, que usemos productos más sustentables y que sean buenos para nuestra salud. Como pueden ver en esa imagen, en Change.org hicieron una campaña hace un par de años para pedir que Trix cambie de sintético a natural. Trix dijo, sí, vamos a hacerlo. ¿Qué pasó después? Lo cambiaron, al consumidor no le gustó y a los dos meses volvieron a los mismos colorantes sintéticos. Porque no tenían la suficiente performance para comportarse como se comportaban esos sintéticos. Y Trix no es la única empresa que está diciendo, sí, nosotros vamos a cambiar y vamos a usar colorantes naturales. Hay un montón de otras empresas que están diciendo lo mismo. Por ejemplo, McDonald's hace un par de meses, unos seis meses, dijo que iba a reemplazar todos los ingredientes artificiales de sus productos en Latinoamérica. Entonces, no es una tendencia que está pasando en Europa y Estados Unidos. Y, bueno, hoy en día también las regulaciones están metiendo más presión. En Europa hay muchos colorantes sintéticos que ya están prohibidos. En California, donde yo vivo en California, para crear este impacto en el mundo, también se está revisando el uso de estos colorantes sintéticos. Y, de hecho, se le pidió a la FDA que se limiten o incluso prohíban el uso de estos colorantes. Así que hay una tendencia bien clara. Sé que acá se está por implementar la ley de etiquetado, también muy importante. En Chile ya está, en México ya está, en Argentina también se aprobó la ley. Así que es cuestión de tiempo entre la demanda del consumidor y también regulaciones más estrictas para que cambiemos y dejemos de usar a estos colorantes sintéticos. Pero, ¿cuál es el problema? Los colorantes artificiales funcionan muy bien. Son muy estables a pH, son muy estables a temperatura. Lo podemos usar en básicamente todos los productos alimenticios, pero generan problemas para la salud. Están relacionados a trastorno de déficit de atención en niños, hiperactividad también en niños, alergias. De hecho, cuando yo era chico, tenía 5 o 6 años, tenía zarpullido en el pecho cuando consumía jugos que tenían colorantes artificiales. Mi mamá, como mamá latina, sobreprotectora, me llevó a todos los médicos posibles para tratar de descubrir qué es. Y, bueno, básicamente el cambio se generó cuando dejé de consumir esos colorantes sintéticos. Que eso también fue una de las motivaciones que me llevó a sumarme con tantas ganas en mi croma. Entonces, todos estos problemas para la salud, el consumidor no lo quiere. Y también los problemas de la sustentabilidad, al ser derivados de petróleo, que no está tan bueno. Pero el mayor problema es que los naturales no funcionan. No son estables. Cuando cambias de pH, cambian de color. Cuando los cocinas, desaparece el color. Entonces, no hay buenas soluciones naturales que puedan reemplazar a estos colorantes sintéticos que funcionan tan bien y son tan baratos. Además, hay una percepción de que siempre lo natural es sustentable. Pero, en este caso, estamos usando muchísimas tierras, muchísima agua, pesticidas, para producir los colorantes naturales que hoy usamos. Y, además, se generan muchísimas pérdidas de alimentos. Porque para producir un kilo de colorante natural, de remolacha, se usan dos toneladas de remolacha. Dos toneladas es un montón de comida que podría ir a alimentar a la gente, resolver la pobreza, en parte. Entonces, nosotros empezamos con esta misión con el objetivo de resolver dos problemas con una sola solución. Resolver estos problemas de sustentabilidad relacionados a los colorantes sintéticos, pero también naturales. Y también los problemas para la salud que nos generan estos colorantes sintéticos. Entonces, empezamos produciendo ingredientes para la industria alimenticia, que también se podrían usar en otras. Como podrían ser vitaminas, para pharma, jarabes para niños. E incluso textiles, porque también podemos colorear nuestra ropa con colorantes. Pero la tendencia que vemos es que no solo está pasando, o todo el mundo sabe eso de los colorantes artificiales. Saben del Red 40, Yellow Number 5. Como que todo el mundo, o al menos, ha escuchado de algo relacionado a eso. Pero también, no es solo los colorantes, también son los sabores y fragancias que son producidos de manera química. Y los naturales son muy caros y difícil de obtener. Así que creemos que esta tendencia se va a expandir al resto de la industria alimenticia cuando resolvamos este problema con los colorantes naturales. Entonces, lo que estamos creando en Microma es una plataforma para producir estos ingredientes de una manera natural, mucho más escalable y efectiva en costos. Así podemos reemplazar no solo a los sintéticos, sino también a los naturales con mejores opciones y que sea como una decisión fácil para las empresas. No que tengan que decir, oh, bueno, pero esto va a ser mucho más costoso, entonces tenemos que ver si nos conviene o no. Sino que sea como se dice en inglés, no-brainer, para reemplazarlo. Eso es lo que estamos haciendo en Microma. Creando esa plataforma que está basada en hongos, en biología sintética y en fermentación de precisión para producir el futuro de los ingredientes. Y empezamos con el colorante rojo, que es el más usado en la industria alimenticia y cosmética. Este es un colorante rojo que no es como los que tenemos hoy en día. Es distinto porque tiene una performance mucho superior, muy superior. Tiene mayor estabilidad pH, mayor estabilidad temperatura. Tiene una mucha mejor performance en términos de costo de uso. Etiquetado Clean Label, que es muy importante hoy en día. Y también la producción es mucho más escalable, sustentable y efectiva en costos. Como les comentaba, la estabilidad pH es muy importante en la industria alimenticia. Los alimentos son muy diversos. Tenés desde gaseosas, que son pH 3 o golosinas, hasta productos que en su proceso de producción, como los plant-based, pueden llegar hasta 8, 9, incluso 10 hemos visto. Por lo cual, tener un colorante que es estable a todos esos pH nos permite, básicamente, usarlo en cualquier aplicación. Cuando los naturales, que son de remolacha, de rabanito o de carmín, fallan en ese proceso por distintas razones. Porque no son rojos, porque cambian el color, porque no son estables a temperatura, o incluso porque no son aptos para dietas vegetarianas, veganas y kosher, que también es muy importante hoy en día. Después, por el otro lado, como estamos hablando de comida, pasamos por procesos que requieren temperatura. Y lo que pasa con los colorantes naturales, especialmente los de plantas, es que el color desaparece. Hay mucha pérdida de color en esos procesos, dependiendo de la temperatura, dependiendo del tiempo, pero desaparecen. Entonces, nosotros creamos este color, que es mucho más estable y puede pasar por proceso de pausterización, puede pasar por cocción, para hacer como una red velvet cake, por ejemplo, esa torta que pueden ver ahí, la hemos hecho en nuestro último prototipado. Y incluso extrusión, que es el proceso más difícil para un colorante natural por las temperaturas altísimas que llega. Así que, básicamente, este color se puede usar en cualquier alimento. No hay problema para usarlo en ninguna de estas aplicaciones, desde carne procesada, desde productos plant-based, tortas, confectionery, caramelos, golosinas, e incluso alimentos pausterizados y extrusados. Y la otra parte del condimento de la performance, que es muy importante, es cuánto necesitamos usar de un color. Hay colores que performean más, otros menos, y ahí está el costo en uso. Nuestro colorante tiene 57 veces más poder de coloración que el color, el beetroot, el de remolacha, que es el más usado en la industria alimenticia. Esto significa que solo tienen que usar una fracción de nuestro color para obtener los mismos resultados. Y esto es sin considerar la temperatura, sin considerar procesos que afecten el color, como pasa con la remolacha, que desaparece. Entonces, tenemos que agregar más para compensar esa pérdida de color. Y a la vez, nuestro color no tiene nada de sabor, ni olor. Entonces, no afecta las propiedades organolépticas del producto que estamos tratando de colorear. Entonces, nuestro proceso productivo, en comparación a lo que se usa hoy en día, tenemos los sintéticos, que ya sabemos que son malos para nosotros, que el consumidor no lo quiere, y tienen un proceso bastante eficiente, porque es síntesis química. Después, los colorantes naturales, que vienen de plantas o insectos, que tienen un proceso productivo largo. Los insectos crecen en cactus. Hay que extraer los insectos femeninos, que son los que tienen color. Después, hacerle, no sé cómo se dice, grinding, como apretarlos para que saque el color. Después, otros procesos que vienen después, que incluyen aluminio, spray drying, y se vuelve muy largo, muy poco eficiente. Se necesitan 150.000 insectos para hacer un kilo, lo cual me parece una locura, o que hoy en día estemos produciendo alimentos usando estos pequeños insectos. Y después, están los de plantas, que es más agricultura tradicional, que también requiere sus meses de producción. Después, son afectados por el clima, las condiciones climáticas. Entonces, no siempre tenés el mismo producto al final del proceso. Y, bueno, termina afectando la performance del producto final, y de cómo la empresa, como la empresa CPG, que crea el producto, tiene que ir regulando a partir de este proceso. Y sin hablar de todos los problemas de supply chain que hemos tenido los últimos años, con el COVID, con el barco ese que se quedó trabado en el medio de un río, hay muchísimos problemas de supply chain que con nuestra tecnología lo podemos resolver. Porque podemos producir en cualquier parte del mundo, sin tener en cuenta las condiciones climáticas, controlando todo lo que pasa dentro de un biorreactor, dentro de un fermentador, como son los que ustedes probablemente han visto si fueron a una planta de cerveza, de producción de cerveza. Y en nuestro proceso lleva solo unos 4 o 5 días, y podemos tener los mismos resultados. Entonces, este proceso, que es mucho más eficiente, que tiene muchos beneficios en términos de supply chain, también crea muchos beneficios en términos de sustentabilidad. Una reducción de consumo de aguas, porque no tenemos que regar plantas. Una reducción del uso de tierras, porque producimos todo en un tanque, que ocupa muy poco espacio. La carbon footprint, la huella de carbono, es mucho más chica porque podemos producir en cada país, mandando los productos secos no muy lejos de las plantas. Podemos producir al lado de la planta de Nestlé, Danone. Entonces, no hay problemas en términos de esa supply chain. Algo interesante que les voy a contar un poquito más después, es que podemos hacer upcycling de residuos, tomar residuos de la industria plant-based, de la industria agrícola, y usar eso para alimentar nuestro proceso, haciendo upcycling y waste management de un problema que hoy tiene la industria alimenticia y creando colorantes, ingredientes de alto valor a partir de eso. Empezamos con el rojo, que es el más usado en la industria alimenticia. Después seguimos con naranja y amarillo, que son el 90% del mercado de colorantes alimenticios, alimenticios, porque nos gusta comer cosas que son cálidas. Hay muy pocos productos que son azul o verde, entonces el 90% se concentra en estos colores. Pero no nos quedamos ahí porque queremos producir una plataforma de ingredientes. Así que también tenemos una prueba de concepto de un azul estable, que es muy, pero muy difícil de encontrar en la naturaleza. Realmente los azules que vemos, no sé, en plumas de pájaros, por ejemplo, se refleja el color, no es azul realmente, sino que es una refracción de la luz. Entonces, hay muy pocos azules que podemos usar en la naturaleza. Hoy hay uno solo en la industria alimenticia, que es espirulina, tal vez lo conocerán. Y el problema que tiene la espirulina es que no es estable, ni a pH ni a temperatura, es muy caro, y después tiene un sabor horrible. Entonces, hay muchos productos que fallan, no solo por la falta de estabilidad, sino por la falta de ese sabor inocuo que genera un problema. De hecho, estaba hablando con la persona que lideró el cambio de Trix y me dijo, el azul no lo pudimos hacer no solo por la falta de estabilidad, sino por el sabor horrible que tenía el cereal a partir del proceso, a partir de ese sabor que viene la espirulina. Entonces, nosotros logramos crear este azul también producido por nuestra plataforma, que está basada en hongos y fermentación de precisión. Entonces, empezamos produciendo rojo, naranja, amarillo. Hoy ya tenemos producto en escala piloto y estamos haciendo el proceso a escala industrial. Pero lo que queremos crear no es solo un ingrediente en particular, no solo colores, sino crear una plataforma de producción de sabores y fragancias también. Que son todas moléculas pequeñas que se pueden producir con nuestra plataforma basada en hongos. Entonces, la idea es proveer soluciones integrales a las empresas que están buscando innovación. Así se pueden diferenciar de sus competidores, ¿no? Con ingredientes innovadores que tienen mucha mejor performance, que son mucho más sustentables y también efectivos en costos. Y con nuestra plataforma hay muchas posibilidades. Lo que se puede hacer con biología sintética y fermentación es increíble. Y después un poco van a escuchar de otros presentadores como Leo de Protera. Pero también podemos producir otras moléculas pequeñas que pueden ser para salud mental, que pueden ser para preservatives, como conservantes. Y otras cosas más que son súper interesantes y vamos a explorar usando nuestra plataforma en el futuro. Entonces, se preguntarán, ¿cómo hacemos esto? Usamos hongos como una biofábrica. Usamos al hongo para que produzca y secrete estas moléculas dentro de un proceso de fermentación. ¿Y qué tiene bueno de los hongos? ¿Por qué hongos y por qué no usamos otros microbios? Es que son muy buenos como biofábricas para producir moléculas pequeñas, que son colores, sabores y fragancias. Los hongos pueden alimentarse de muchos desechos agroindustriales también. Entonces, lo verán creciendo en su heladera cuando dejan algo por un par de meses. Lo ven creciendo en el bosque. Lo ven creciendo en paredes. Entonces, eso significa que son muy buenos decomposers de alimento, de lo que sea. Entonces, lo que estamos haciendo es usando al hongo para poder usar desechos agroindustriales, alimentando con eso al hongo. Entonces, el hongo lo degrada y lo convierte en alimento, en azúcares. Entonces, con eso producimos nuestros colores, bajando el costo de producción y a la vez resolviendo un problema para otras empresas. Usamos biología sintética, las últimas técnicas de biología sintética como CRISPR, tal vez algunos lo escucharon nombrar. Esto nos permite crear que esta biofábrica sea una chasis strain, o sea, una cepa chasis, para no solo producir rojo, naranja, amarillo, sino producir una gran variedad de ingredientes a un muy alto rendimiento. Y, por último, usamos fermentación. Como les comentaba antes, como se usa en un proceso de producción de cerveza, nosotros lo usamos para escalar estos procesos productivos. Antes vieron en el video que teníamos bioreactores de 3 litros, que son así chiquitos, pero también eso se puede escalar a 100.000 litros, a 250.000 litros. Y, de hecho, estamos escalando en Europa a 650.000 litros. Así que es un proceso hiper mega escalable, lo cual brinda un montón de beneficios en términos de costos. Y también nos podemos olvidar de todo esto de cómo afecta el clima, ¿no? Porque está todo pasando dentro de un tanque que nosotros controlamos todo lo que pasa ahí adentro. Entonces, también tenemos una producción muy, pero muy constante. Siempre el producto es el mismo. No tenemos que preocuparnos de enfermedades que pueda tener el hongo. No tenemos que preocuparnos de proveerle antibióticos o fertilizantes. Está todo resuelto. Y tiene una trazabilidad completa dentro del proceso productivo. Y de esa manera es que producimos nuestros ingredientes, ¿no? Empezando con colores, pero también expandiendo la plataforma para producir sabores y fragancias. Desde el día 1, cuando todavía tenemos un producto que la verdad que era bastante malo, empezamos a prototipar con las empresas. Porque no queríamos desarrollar un producto que nosotros pensáramos que era bueno dentro del laboratorio, sino un producto que realmente funcione a escala industrial. Con partners que sepan de lo que estamos hablando, ¿no? Así que empezamos a hacer MTAs, que son acuerdos de transferencia de material, mandando muestras, recibiendo feedback, que al principio era bastante duro porque era muy malo el producto. Pero eso nos permitió iterar muchísimo. Mejorar muchísimo el producto y llegar a un producto que es tan bueno que tenemos hoy en día 18 cartas de intención entre Grupo Bimbo, Danone, Notco y muchas otras más empresas que quieren comprar nuestro producto cuando esté listo. Que eso significa tener la aprobación regulatoria y escala industrial, que es lo que estamos trabajando en este momento. ¿Y cuál es nuestro modelo de negocios? Nosotros somos muy buenos en desarrollar ingredientes, ¿no? Probar que son escalables, que funcionan, pero no somos tan buenos en escala industrial. Así que tenemos un partnership con una empresa de Europa para escalar la producción a niveles industriales, que es lo que estamos haciendo en este momento. También estamos trabajando acuerdos de distribución con empresas del mayor calibre del mundo, de las empresas más grandes del mundo de ingredientes, para también, en lo que no somos buenos, en la parte comercial, ayudarnos a distribuir nuestros ingredientes a través de ellos. Y, por último, con los end consumers, o end users, mejor dicho, que son las empresas como Grupo Bimbo, Danone, que usan este producto, usan este ingrediente y lo incluyen en su producto para tener un producto diferencial y poder competir de mejor manera con sus competidores. Nuestro equipo somos 15 personas y en este momento estamos levantando una ronda de inversión para más que duplicar nuestro equipo. Estamos basados mayormente en Argentina, pero yo también estoy en Estados Unidos y vamos a ir creciendo nuestro equipo ahí, porque nuestros mercados targets principales son Estados Unidos y Europa y usar esas aprobaciones regulatorias para usar la recomendación de FDA y EFSA en el resto de Latinoamérica. Ya estamos trabajando con todas estas empresas, no solo Latinoamérica, sino Estados Unidos, Europa, Asia, para distribuir el producto y usarlo en los productos que van a ir al consumidor. Hemos pasado por aceleradoras. Tal vez algunas las conocen. Grid Exponential, IndieBio, Plug and Play, Endless Frontier Labs, Mista. Todas estas aceleradoras que nos ayudan a conectar con las empresas más grandes del mundo y trabajar muy cercanos con sus equipos de Open Innovation para usar nuestros ingredientes en sus productos, que generalmente funcionan muy bien en el primer intento, pero lo más difícil es conseguir que estas empresas grandes se puedan interesar en un producto que todavía no está en el mercado. Entonces, eso por ahí es nuestro desafío que tratamos de resolver o generalmente lo podemos resolver con equipos de Open Innovation, pero con equipos que son más tradicionales, es lo más costoso. Así que, bueno, esto es lo que estamos haciendo en Microma. Queremos crear un impacto en el mundo a través de ayudar a las empresas alimenticias a crear productos que vayan al consumidor, productos alimenticios que sean más sustentables y saludables. Y estamos acá para ayudar a implementar innovación. Nosotros no queremos estar ahí en el consumidor, no queremos ser la cara, sino queremos ayudar a estas empresas a crear productos innovadores y transformar la forma en que comemos. Así que estoy acá súper abierto a recibir cualquier pregunta y los invito a que sigamos empujando para tener alimentos más saludables y más sustentables en nuestras cadenas de suministros. No solo en Europa y en Estados Unidos, que por ahí están un poco más avanzados, sino en Latinoamérica, que tenemos un gran potencial y estamos listos para hacerlo hoy en día. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ahí te van a alcanzar un micrófono. Buen día. Una consulta. Lo que pasa es que no pude estar en toda la charla. Lo que alcancé a entender es que se obtienen productos como sabores, colores, de una manera más sustentable y saludable. Digamos, hay un gran valor agregado en toda la parte de cómo se producen. Pero, de pronto, yo quisiera saber un poco, olvidándonos un poquito de esa parte, si comparamos un color, un sabor versus uno tradicional, qué ventajas puede tener como tal ese color, ese saborizante. Buenísimo. Muy buena pregunta. Un poco estuvo respondida durante la presentación, pero contento de volver a refrescarlo. Estos son colores que tienen mucha mayor estabilidad pH y temperatura. Y se pueden usar en cualquier alimento. Entonces, cuando pasa que usabas remolacha y el producto desaparece porque lo cocinas, querés hacer una red velvet cake, por ejemplo, y haces la torta, parece muy linda, la metés en el horno y te queda marrón. Bueno, eso no pasa con nuestro producto. Y lo mismo para procesos de destrucción, pausterización. Todo eso está resuelto, incluso sin tener nada de sabor o olor en el producto, que pasa generalmente con los plant-based, o los de remolacha, de red radish, que tienen un sabor muy fuerte y afecta las propiedades organolépticas del producto. Te queda con un sabor a sopa, básicamente. De nada. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Tengo una consultica y es como que algo del proceso, ¿cierto? Por ejemplo, cuando ustedes hacen la producción de los metabolitos a partir de esos hongos, pues también se producen metabolitos indeseados, como toxinas o algo así, ¿cierto? ¿Qué hacen ustedes para garantizar de que ese producto realmente sea inocuo y que no vaya a afectar a cualquier producto en lo que yo lo vaya a utilizar? Espectacular. Me imagino que tenés un background de ciencia, ¿no? Por la palabra metabolito, es muy buena pregunta. Los hongos filamentosos son muy buenos para producir metabolitos secundarios. Eso significa que producen varias cosas, ¿no? Varios productos, además de nuestros colores, sabores, fragancias, ¿no? Lo que tiene bueno es que nosotros estudiamos las cepas de hongos para asegurarnos que no produzcan nada tóxico. También los hongos, hay muchos que generan micotoxinas, que básicamente te pueden matar si comes en demasiada cantidad. Entonces, las cepas que producen nuestros hongos, que producen nuestros colores, no tienen ninguna producción de micotoxinas. Entonces, desde ya nos aseguramos de eso. Y después, lo que estamos haciendo es optimizar el proceso de producción para que no produzca cualquier metabolito secundario, sino que produzca el metabolito secundario de interés, que en este caso es el color. Entonces, está súper optimizado, no solo de la parte de fermentación, sino también de ingeniería metabólica, para que el hongo produzca solo lo que nosotros queremos. Entonces, no solo es por la parte de inocuidad, sino también para que la energía del hongo sea dirigida a la producción de lo que nosotros queremos, porque significa que vamos a tener mayores rendimientos también. Buenísimo. Buenos días. Buen día. ¿En qué fase de la aprobación regulatoria que mencionaste ahora, que piensan apalancar desde entrada al mercado europeo y Estados Unidos? ¿En qué fase se encuentra en este momento el color rojo, por ejemplo? Sí, estamos preparando el dosier para hacer la Presumission Meeting con FDA y EFSA. Así que estamos comenzando el proceso, pero ya tenemos, ya hemos hecho todos los análisis toxicológicos, todo eso para asegurarnos que el proceso va a ir muy smooth, que no va a haber problemas durante el proceso. Muchas gracias. De nada. Hay otra pregunta en la zona, la zona de preguntas parece ser. ¿Qué tal? Buenos días. Una pregunta, ¿cómo se declararían estos colores? Buenísimo. Muy buena pregunta. Generalmente las empresas cuando quieren empezar a usar dicen, ah, muy buena performance, muy sustentable, está buenísimo, pero ¿cómo va a ser en el etiquetado? Entonces, ¿va a ser 100% natural? No es GMO, es vegano, kosher y halal. Y el labeling del producto va a ser algo relacionado a extracto de hongos. Así que también es muy atractivo en términos de extracto, generalmente las personas, el consumidor lo relaciona natural. Y hongos hoy en día, hay un boom tremendo de todo el mundo diciendo, me gustan los hongos para esto, justo antes estábamos hablando, no, quiero empezar un posgrado de micología. La verdad que hay un crecimiento exponencial en ese sector. Así que, bueno, creemos que también va a ser muy atractivo para el consumidor también. Allá tenemos una pregunta. Ahí también. Una, dos, tres. Hola, te quiero preguntar, en los comparativos que se han hecho con otros colorantes naturales provenientes de plantas o insectos, ¿cómo estamos a nivel de la dosis que se debe utilizar en el producto? Disculpa si lo dijiste al principio de la presentación. Sí, muy buena. De hecho, es una de las grandes ventajas de nuestro color. Cuando lo comparamos con color de remolacha, que por ahí es el más común, que más se usa, el que comparamos con el mayor productor de colorantes del mundo, y nuestro color tiene 57 veces más poder de coloración. Eso significa que necesitamos usar 57 veces menos, básicamente, para tener los mismos resultados, y eso sin influir temperatura. Porque la remolacha desaparece, ¿no? Entonces, tenés que usar más. En agua, ya tenemos 57 veces más poder de coloración. Ok. Y, o sea, tú nos hablas de la estabilidad en los procesos. ¿Y en vida útil también han hecho evaluaciones? Sí, sí. La verdad que es tan buena como otros colorantes naturales o incluso mejor. Y después el producto, el colorante en sí, como polvo, funciona muy bien y se puede guardar a temperatura ambiente por muchos meses. Así que no hay problema por ese lado. Buenos días. En el proceso de fabricación de colorantes, y partiendo un poco hacia el pasado, en la cochinilla, digamos, para darle algo de estabilidad, se utilizaba amoníaco. Digamos, un poco contraproducente para la salud y manipulación de los operarios. En el proceso de fermentación que tienen ustedes, ¿le dan la estabilidad al colorante por proceso de fermentación o utilizan algunos reactivos químicos o algunos buffers? Muy buena pregunta. ¿No? Todo lo que vieron en esta presentación sobre la performance del colorante, es como lo sacamos del proceso de fermentación. O sea, no tiene ningún mejoramiento en términos de formulación, ni usando antioxidantes, ni usando cosas más extrañas como amoníaco. No hay ningún agregado. Es solo lo que obtenemos a partir del proceso de fermentación. Obviamente que después se puede agregar como maltodestrina, se puede agregar otros compuestos. Pero, bueno, todo lo que mostramos hoy en día en esta presentación es la performance, cómo el colorante está sin ningún otro aditivo. Buenísimo. ¿Por ahí? ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, me despido. Me van a poder encontrar en la conferencia hoy y mañana. El chico con la remera colorida con un hongo, así que es fácil de identificar. Así que nada, me pueden escribir. También las redes de mi croma. También ahí va a haber un correo donde pueden escribir. Antes mostré mi LinkedIn. Así que nada, contento de charlar con ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.